Es imprescindible reconocer la labor arquitectónica y de ingeniería que las grandes culturas clásicas legaron a la humanidad. Todavía hoy por hoy nos maravillamos y sorprendemos con sus edificios emblemáticos que, por suerte para nosotros, aún continúan en pie. Y una de esas civilizaciones antiguas, la romana, ha dejado a la posteridad bellísimos complejos arquitectónicos que demuestran su maestría en ese arte y en el ingenio de su construcción. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿cuál sería tu reacción al saber que una de las iglesias más antiguas de Roma fue, en su máximo esplendor, una morada para los dioses paganos? Bienvenidos al Ojo del Arte, y el ojo ahora observa... El Panteón de Agripa, la morada de los dioses. Pese a las confusiones que suscitaron antiguamente sobre el Panteón, las cuales decían que el creador del actual edificio que vemos hoy en día había sido precisamente Marco Pipsanio Agripa, es de suma importancia saber que no fue así. Agripa fue un importante estratega militar, general y político, al servicio del mismísimo Octavio Augusto, durante la segunda mitad del siglo I a.C., pero también fue un notable arquitecto e ingeniero, cuyos edificios llenaron de belleza a la ciudad de Roma. Agripa en su magna labor de levantar un templo dedicado a todos los dioses romanos, en el cual también el arquitecto romano Concellius Auctus se relacionó, edificó un importantísimo edificio para la ciudad de Roma. El punto notable aquí es el siguiente. El Panteón que se levanta en la actualidad no es ese Panteón que Agripa construyó en el año 27 a.C. De hecho, el edificio actual es el tercer intento por construir un inmueble de tales características en ese mismo lugar, que según cuenta la leyenda es donde se encuentra un túmulo que recuerda la desaparición del padre fundador de la ciudad eterna, Rómulo. El primer Panteón, el de Agripa, fue destruido a causa de un incendio. Después el edificio fue restaurado por el emperador Domitiano en el año 80 d.C. Y en un incesante intento del fuego, el Panteón volvió a ser víctima de otro incendio. Sería hasta el año 118 d.C. aproximadamente, cuando otro emperador, Adriano, mandara levantar un nuevo Panteón en ese mismo lugar. Esta vez, y aunque no se sabe con total certeza, el diseño se le atribuye al arquitecto sirio Apolodoro de Damasco, quien es también conocido por la creación de su famosa columna de Trajano. Como dato curioso, permítanme ustedes un breve paréntesis. Algunos historiadores sostienen que Apolodoro fue mandado a ejecutar por órdenes del mismo emperador Adriano, debido a que el arquitecto sirio había reprehendido fuertemente a Adriano por sus gustos en arquitectura. Algo bastante radical, ¿no crees? El término Panteón significa casa o morada de los dioses, pues esa era la intención de los emperadores al construirlo. El templo que vemos hoy en día fue construido con la fachada orientado hacia el norte, es decir, al contrario del templo anterior. El pronaus, el elemento arquitectónico que configura el vestíbulo y la entrada del templo, ocupó todo el lugar del edificio que se destruyó antes, y la rotonda, o sea la planta circular, se construyó sobre el lugar que ocupaba la plaza en frente del antiguo edificio. Adriano mandaría colocar la inscripción que vemos hoy en día en el friso del pórtico que dice Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. La fachada es octástila, este término hace referencia al número de columnas que tiene la fachada vista desde frente. También posee cuatro columnas en los laterales, sin embargo, el elemento distintivo por excelencia de este magnífico edificio es la cúpula. Posee 43 metros de diámetro y en la parte más alta es perforada por un óculo con unos 9 metros de diámetro, y que es el único vano que permite la entrada de luz natural al recinto, e incluso permite también la entrada del agua cuando llueve, pero el piso del inmueble está ligeramente convexo para facilitar su escurrimiento hacia distintos canales que la drenan. Antiguamente la cúpula estaba forrada de bronce, pero por desgracia o por fortuna, el Papa Urbano VIII restauró el tejado en el siglo XVII, y removió todo este material para ser utilizado en su mayoría en la creación del valdaquino que diseñaría Bernini para la Basílica de San Pedro. Y en términos estructurales, en realidad son dos cúpulas, una externa y otra interna. Esta última funge como elemento estructural. El óculo ha sido tema de debate para muchos estudiosos durante mucho tiempo. De hecho, en años recientes, el investigador neozelandés Robert Hanna publicó en la revista británica New Scientist la información que demuestra rotundamente que los romanos utilizaban dicho óculo como reloj de sol. Una teoría bastante interesante. Te invito a investigarla. El Panteón de Agripa es uno de los pocos edificios romanos que permanecen casi intactos. Esto debido a que a principios del siglo VII después de Cristo, el emperador bizantino Focas, donara al Papa Bonifacio IV el edificio, lo cual lo transformó en el primer templo pagano consagrado por la iglesia y se le rebautizó con el nombre de Santa María de los Mártires. Se removieron todos los indicios paganos que contenía el templo y ya para el siglo XV se demolieron los edificios medievales que estaban anexos a él. Durante el Renacimiento, el Panteón fue utilizado como sede de la Academia de Virtuosos de Roma y ha servido de sepulcro de artistas importantísimos de la talla de Rafael Sancio. Además, también en su interior se encuentra la tumba del rey italiano Víctor Manuel II. Hay misterios del Panteón que nos invitan a indagar. La cúpula, el óculo, el sol, los emperadores y el paganismo mismo son fuente enriquecedora para la duda y los enigmas. La maravilla del ingenio romano nos dejó una obra de arte total edificada en piedra y los siglos no han sido capaces de arrebatarnos tan majestuoso templo. El Panteón sigue ahí, intacto, y mientras la cultura que lo creó sucumbió ante la historia, la arquitectura de su esencia trascendió y se ganó un lugar a pulso en los brazos de la ciudad eterna. Este es el Ojo del Arte. Te invito a dejar tus comentarios o a exponer tus puntos de vista y por supuesto a investigar más al respecto. Suscríbete y dale like, tu opinión es muy importante para mí. Dale un vistazo a los demás videos de este canal, quizás encuentres algo que te sorprenda. No olvides agregarme a las redes sociales para que te enteres de todo lo relacionado con el Ojo del Arte. Dedícale unos minutos al arte y únete a la comunidad pensante.